Música Buenas, que tal? Aquí está nuevamente Viniluki Y en esta ocasión os traemos una reseña De una obra que nos ha encantado Oye, pasaros también por su canal Ya que tenéis las primeras impresiones De una obra manga Precisamente de lo de Manu Pero que para nosotras casi que sí No por compra, por compra Eso es mi casa ¿Y qué teléfono es ese? ¿De los niños? ¿Tu móvil? No tengo ni idea El de interfonador Tiene un tono de pelito De total, yo no voy para allá Pero más que mañana de noche En fin Lo que decía, no de compra Porque de compra la teníamos ahí nuestra estantería preciosa Divina cogiendo polvo Pero si de lectura ya, por fin Efectivamente Eso es su canal Espero quedaros aquí si queréis un buen salseo Un buen hate Porque era mentira eso de que es una buena obra Y que nos ha encantado Y que estamos divinas No 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 Una obra ¿Por qué? Porque se trata de la reseña Opinión de S.O.S. Love Soy yo de Ibrea De siete tomos completitas Vamos a comenzar Haciendo como la breve sinopsis Una breve explicación De lo que trata esta obra manga Todo parte en que una señora treintañera Hace un viaje al pasado A su yo del pasado De cuando tenía sus 15-16 Y lo primero que le dice es Señora, usted tiene que conseguir ser novia de fulanito de tal Porque si no vas a llegar a mis 30 Más sola te la una Sin casar y demás Recordemos que esto es Japón Y el hecho de no tener pareja a los 30 Pues tiene que ser delito Vale, aquí eres la reina de tu vida Pero en Japón eso es muy chungo ¿Vale? Digamos que la trama es precisamente Pues todos los tejemanejes de esta treintañera De cara a su yo de 16 años Intentándola guiar E intentándola como conducir A lo que debería hacer Para que en el futuro le vaya mejor Obviamente esto también chocará un poco Con lo que quiera la pobre niña de 16 años Pero vamos, digamos que está todo a partir de ahí unido Y a partir de ahí como que avanza toda la historia Y toda la trama ¿Qué pasa? El primer tomo es divertidísimo O sea, nos encantó Ya lo sabéis En su canal de hecho tenéis un vídeo En el que os dábamos nuestras primeras impresiones Y es que estábamos ahí sí Maravilladas y encantadas Yo de hecho he pensado Bueno, pensaba por ese momento Que iba a ser un sueño muy top Y muy recomendable Tanto a nivel de dibujo, historia, personajes El humor era... El ritmo de narración Que sí que es verdad que teníamos el típico miedo ese De ¡Ay madre! Luego cómo nos vas a explicar el tema este del viaje en el tiempo Porque esto siempre luego suele fallar Pero bueno, si toda la trama y todo lo demás hubiera sido fantástico Esto nos hubiese dado relativamente igual Siempre y cuando no me expliques algo raro Sí, que al final el tema no quedó tan mal No, 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 al final es lo que ha quedado mejor ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Creo que todos lo sabemos Y es ese fatídico tomo número 5 Tiene mucho peso Sí que es verdad que puedo entender Que ese tomo 5 fuese necesario Porque es verdad que llega un momento En que la historia se vuelve algo tóxica Sobre todo la relación entre los personajes Sin entrar en spoiler Y creo que sí que a lo mejor era necesario El hacer algo Para que estos señores se diesen un tiempo Maduraran y si eso volviese Hasta ahí todo correcto Pero lo que ya no entiendo Es por qué es todo el santo tomo número 5 Tan tóxico Para mí es que es el tomo entero Creo que no se lo ha ganado No Entonces para poder explicar bien el qué Ahora pasaremos a la parte con spoilers La gente que no haya leído O no se quiere enterar Por favor dejar aquí un poco el vídeo Porque es verdad que hemos hecho la introducción De lo que es al principio Exacto Y el qué nos parece un poco mal en tomo 5 Pero ahora sí que tenemos que entrar a destajo El qué y el por qué Antes si no, únicamente añadir Que el hecho de que aparte de que el tomo 5 Pues es como que te emborrona todo lo bueno Porque era fantástico hasta el tomo 4 Aunque luego tiene ese tomo 6 y 7 Que pensáos Bueno a lo mejor voy a remontar Es un quiero y no puedo ¿Por qué? Porque el tomo número 6 Sí que es la continuación exacta Pero es solo un tomo Ya que finaliza Y el tomo 7 no deja ser un tomo extra Con alguna historia Que sí que puede ser de los protagonistas De la historia principal en la actualidad Pero lo demás es todo extra totalmente Entonces no son ni siquiera dos tomos Continuación para intentar mejorar O aclarar tomo 5 No, a fin de cuentas Cuando lo lees todo al conjunto Lo único que te acuerdas O al menos en nuestro caso Es de esa mierdecilla de tomo 5 De esa toxicidad que aparece todo ahí Y entonces no disfrutas la vera en sí Y ahora sí Vamos al detalle Es punto Vamos a empezar diciendo Que la treintañera viaja al pasado Sobre todo para guiarla En un aspecto de la vida tan necesario E importante como es el amor No se centra en otro tema No En su vida sentimental En este caso Ella a sus 16 Tenía un mejor amigo Del cual no se había dado cuenta Hasta ese momento Que tenía sentimientos hacia él Así que la treintañera Intenta encarla ahí Para que cuando lleguen a la edad adulta Este casada con ella Porque el chaval Por otros motivos Se casa con otra persona Realmente Ellos son mejores amigos De toda la vida de la infancia Sí que es verdad Que a ella medio le gustaba Lo que pasa que por algo Que no vamos a explicar Un malentendido de estos tontos soy yo Ella piensa que le cae mal a él Que llega un punto en que le cae mal Sí bueno que ella no es lo muy fasta Entonces digamos que se separan O se enfría la relación Con un malentendido tonto Que por culpa de la treintañera Pues lo van a solucionar Se va a aclarar Y entonces van a... Pero ella igualmente Sí que sabía que tenía sentimientos por él Sí O sea ella sabía que le gustaba y eso Pero como no se llevaban bien O yo creía Pues como que lo tenía ahí aparcado Creo que no entraba Ni en sus capacidades Ni en su mentalidad Pensar que podía tener algo más Con este chico Después de la situación Como estaba hasta el momento Entonces qué pasa Que lo que intenta arreglar con él Por un lado Hay otras cosas que se desarreglan Claro Meten ahí ya A partir del segundo tomo A un tercero en discordia Que la verdad al principio Pinta bien Porque a mí me gustan los triángulos Creo que a todo el mundo Nos gustan los triángulos Y llevados perfecto Pero este triángulo Está llevado como el culo La autora saca y mete al personaje Ese es el error Y cuando le sale de la manga Por el sitio Ese es el error Que no lleva una continuidad No, no, no Y parece un pelele Parece como si estuviera ahí Para cuando lo necesite Que luego en un tomo Le da mucha importancia Porque en un tomo Parece ser que él también Y él tiene algo que ver Con el viaje al pasado Y todo eso y demás Luego hay otro tomo En el que ni aparece No, exacto Entonces no llega a ser nunca Triángulo amoroso Por eso no Porque está y no está Sí ¿Vale? Entonces Y todo le parece bien Exacto Es verdad que no sé si en el primero O en el segundo tomo Hay alguna cosa que dices Ostras, no sabía a quién Si lo llevara bien No sabes a quién elegir Sí, sí Porque tiene un carácter Exacto Tiene un carácter también que gusta Pero es lo que decimos Luego igual llega el tomo número 3 No aparece en todo el tomo Es muy raro Luego habrás de tomo 4 Entonces te enteras De que tiene algo que ver Con el tema del viaje Al pasado de la treintañera Entonces la treintañera Llega también un punto Que le dice Olvídate de tu amigo En la ofencia Lídate con este Un follón Exacto Un percal Entonces en cuatro tomos Te condensan Un follón y un triángulo amoroso Súper mal llevado Eso sí Con muchas dosis de humor Sí Y además el prota Es muy malo Eso hubiera sido perdonable Sí, sí Si hubiera sido perdonable Y el prota es súper majo Sí Es genial Es un prota de 10 Si no es el típico Que uno se atupe de malo Asqueroso y demás No, no, no Son dos personas bellísimas Sí, pero claro Llega el quinto tomo En el que por fin Están juntos Que dices Ostras Entonces Por varios males entendidos De estos todos Tontos Ella Se monta un show En su cabeza Que lo flipas Que dice Sí, vale De ella De ella Sí, sí La excusa es que la treintañera Te están metiendo mierda Correcto Pero el follón Te lo estás liando tú Y el hecho de no coger al chaval Y hablar Porque el chaval O sea, todo se vuelve tóxico Y las frases que él dice La puedes considerar tóxicas Pero realmente el chaval Es el único que tiene los pies En la tierra Sí, sí, sí Que tiene cabeza Porque eso es lo que le dices Perdona No puedes dejar de hacer Lo que te gusta en tu vida O lo que te apetece en tu vida Por estar conmigo O sea, es que Es muy género Realmente la tóxica es ella Que sí Que la explicación es que Por la treintañera Porque le está metiendo de todo Por el hecho de no llegar A los treinta sola Y todo lo que tú quieras Pero el chaval Se lo está diciendo bien Además, se lo lleva diciendo Desde el principio Primer tomo tal Hay muchísimas frases Ya en ese sentido De no, no Tú tienes que hacer lo que quieras Y la gente La que verá Es que no puedes Tóxica porcar tu vida A lo que haga otra persona Por estar con otra persona Que a lo mejor en ese momento Te parece todo muy bien Porque estás enamorada De la prenda Y no lo ves Pero luego eso va a acabar mal Y vas a echar cosas en cara Entonces, el mensaje está muy bien Pero el tomo 5 está fatal Fatal ejecutado Muy mal Además, la prota Cada cita que tienen Hay conflictos Y ella se lo toma todo a mal Lo que dice él O sea, va todo a peor Aparte de que se la toma mal Como no quiere decir nada Pues viene el miedo De quedar sola Se lo come para ella Entonces es como más mierda Yo creo que Lo que a mí ya me mató Que estaba ley Deje, deja el tomo Fue cuando ella se niega a salir de casa Cuando se encierra No se ducha No come nada Y la explicación que da Es porque sin él No puede vivir Y él es la prioridad De su vida Entonces, él Es cuando va a ver la casa Le dice a la madre Que le deje pasar Y la deja Como con todas las razones del mundo Sí, sí, sí Y él le dice Que no puede ser El que esté dejando su vida de lado O sea, la carrera Que quiera hacer Y no viva Porque se encierra Es que no va ni al instituto Por problemas que tiene con él Que como dice ella No arreglan Ni le expresa a él Claro Yo estaba leyendo eso Y dije ¿Pero qué es esto? Que digo Que era muy necesario A lo mejor el tema De que explotaran Y que se separaran Pero es que Partimos de la base De que todos los follones Lo está montando una treintañera Que en todos los tomos anteriores La de dieciséis Te plantan como que es una chica Con carácter Sí Entonces Que le llegue a influenciar tantísimo Choca Y luego el hecho De que Jolina Si estás con la persona Que conoces Desde que eres una enana Que no tengas la facilidad O esa confianza mínima De medio decir las cosas Ya no te digo Que la treintañera No hubiera metido mierda Y follones De otro estilo Por otro lado Pero hasta tal punto De ver esa necesidad De no hacer otra cosa En la vida Más que aquello Que no pueda molestar A la otra persona Y todo que sea enfocado Siempre para estar Con la otra persona Que te da igual Todo Tu realización personal Simplemente por estar Con otra persona Es un poco A ver Nos estamos yendo Entonces La toxicidad que hay En ese tomo No era necesaria Móntate Otro tipo de pelea Otro tipo de malentendido Lo que quieras Que pues por ese motivo Cortaran y demás Vale Tiene que haber un poco De drama Siempre tiene que haber Como la parte mala Para hasta el final bien En todos los hoyos Hay los típicos malentendidos Tontos Incluso que sea por no hablar Pero esta toxicidad Y desde la primera página Del tomo Porque me dices Que es no sé La mitad del tomo Lo botar Y medio lo limpias No no pero es Todo el santo tomo No hay por donde cogerlo No se salva absolutamente nada Y luego claro El hecho de que no tienes Ni tan solo dos tomos después Para intentar mejorar la situación Además que estamos hablando De una pareja Como dice ella Que se conocen desde pequeñitos Que han compartido todo Y tienen confianza Como de repente Te dejas de tener Esa confianza Con la que encima Ahora es tu pareja Que además Lo que me encantó De esta obra Y de los dos Es que los dos Se declaran abiertamente No sé mucho Los dos se dicen Oye te quiero a ti Entonces cuando Los junta por fin la autora ¿Qué pasa esto? Cuando tienes las narices De semejante declaración Que digamos Cuando más abierta Te haces a una persona Y te puede venir Las hostias por todos los lados O sea cuando ya Lo más complicado Lo tienes Ya estás con esa persona No eres capaz De medio verbalizar Un mínimo Lo que tú crees O el malentendido Lo que sea Que sí Que toda la excusa Es que está la otra Pero no sé Si no le has hecho caso Anteriormente Porque ella Empieza a salir con este chaval Cuando la treintañera Le está diciendo Que no lo haga Que salga con otro Entonces Si no le haces caso En ese sentido Y empiezas una relación ¿Qué más te da Lo que te esté diciendo ya? Vive tu vida ya en ese sentido Déjate a la treintañera Que haga la suya Efectivamente Y luego ya digo Los tomos siguientes No ayudan Porque hay un tomo Que me tengo que creer Que se han arreglado Y ya está Y el otro tomo No deja de ser Algo extra El otro tomo Sí que en verdad La historia de esta Te la plantan como De no somos muy jóvenes Ya veremos Hay mucha vida O sea ahí sí que te la dejan Como muy abierta Muy normal Y luego hay historias extras Que no te interesan un rollo Porque tú estás pensando Entonces ¿Qué pasa con esta obra? Pues eso precisamente Que son siete tomos De los cuales solo recuerdas La mierda del cinco Hasta el cinco Era una obra muy buena O sea era buenísima Era muy buena Era muy buena Porque era el ritmo narrativo El humor Era todo que lo leías Pero además súper rápido No se te hacía pesado En ningún momento Entonces claro El tomo cinco Fue una hostia en toda la cara Y si tenéis la suerte De leer la obra del tirón Mejor Porque vais a tener La continuación tal Pero yo me pasé dos meses Agarrándome cabezazo Con la pared Hasta que leí el tomo seis Y no me pareció nada El otro mundo Y cuando el siete descubro Que era un extra No estamos diciendo Que la obra en sí sea mala No es mala para nada Pero ese tomo Es que hace mucho daño Mucho daño Entonces Que sí Que yo he leído muchas reseñas Y gente copina Que era necesario ese tomo Si yo no digo Que no sea necesario El astillar a la pareja Y el madurar En ese sentido Sí Pero no es necesario Todo Un santo tomo En una obra Que no tenía para nada Ese tono Ese sentimiento Ni ese enfoque Exacto Es que no pega Me dices que es un dramón Te digo Oye Ole ahí la mierda Tomo ahí Para llorar Y para tirarlo por la ventana Pero esto no es Pero no pega No pega No pega nada Esto es más rollo Una obra De ahí ya es agua De las chungas Sí De yo que sé De personajes súper oscuros Y súper turbios Pero claro Ya ves que el trama Y los traumas De los personajes Y tal Vienen desde el primer tomo Tú no me puedes plantar Una obra Con una protagonista Que las cosas las tiene muy claras Que les da igual Lo que diga la treintañiga Y tal Hasta el tomo número cinco Que es que Se deja influenciar No Lo siguiente Yo se lo dije a Lukita Yo creo que Esa época Porque claro Tú lees un tomo Te lo lees en una hora Pero esos cinco capítulos Son a lo largo de varios meses en Japón Yo creo que La mujer estuvo pasando Por algo chungo No tiene lógica Ese cambio tan drástico Porque esto no deja ser un sollo Adolescente Tal humor y demás Y esto es dramón O sea ese tomo es un dramón Total Y además tóxico ¿Vale? Porque de hecho yo mientras lo leía Iba haciendo capturas Y lo subía a Instagram Y la gente no enfocaba muy bien De qué obra se trataba Porque es que no tenía nada Nada que ver Es que eran unas frases Que claro Hablamos de contexto Es que eran brutales O sea brutales Nos gustaría saber también Qué opináis vosotros Si lo habéis leído Si veis esto tan drástico Como lo vemos nosotras O no Lo veis diferente Que también nos gusta leer opiniones diferentes A ver Por supuesto Un debate Vamos a ver Un debate Del respeto y demás Ver si lo habéis leído Y qué pensáis sobre todo De ese tomo número cinco Efectivamente Si era necesario Tal cual O podría haberlo hecho Un poquito más light Y un poco más en sintonía En la obra en general Sí Bueno Y nada más Esta sería nuestra opinión Sobre esta grandísima obra Soy yo Que nos duele en el alma O sea nos duele más a nosotras Decir que es una mierda Que no Porque es que es algo Que lo íbamos recomendando Desde el primer momento Y mirad ahora que chusta Pero bueno Pasad también por su canal Para conocer nuestras primeras impresiones De una obra De ahora De hoy día Se publicó ayer No Actualmente se está publicando Sí Pero los primeros tomos salieron Claro No En serio Y es muy puntera Y seguro que os gusta a todos Y demás Pero nosotras le hemos dado La oportunidad ahora A finales de 2021 ¿Vale? Sí En fin No pasa nada Y nada más Como siempre digo Por aquí abajo Seguís teniendo el formulario Para que no sigáis preguntando Sugiriendo Y diciéndonos todo Lo que queráis Siempre con cariño Respeto Y amor Y nos vemos En el próximo vídeo Chao ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.